San Francisco Sé bien será una ilusión, pero deja una huella Guárdame esa sonrisa que jamás fue tan bella Sobre picos gemelos, bajo de las estrellas Guárdame el cielo, pa' cuando vuelva San Francisco en el corazón, tiene el pecho una estrella No sé bien será una ilusión, pero deja una huella Sobrevolamos sueños, abrazamos fronteras Abrazamos banderas, con canciones y sin dueños No volveremos, porque allí quedamos San Francisco en el corazón, tiene el pecho una estrella San Francisco en el corazón, tiene el pecho una estrella No sé bien será una ilusión, pero deja una huella Torbellino sincero, de verdades viajeras Ven conmigo en un verso, a sembrarte en tu tierra Ahí termina en mis manos, comparte tu bandera San Francisco en el corazón, tiene el pecho una estrella Lo sé bien será una ilusión, pero deja una huella San Francisco en el corazón, tiene el pecho una estrella No sé bien será una huella San Francisco en el corazón, tiene el pecho una estrella No sé bien será una ilusión, pero deja una huella San Francisco en el corazón, tiene el pecho una estrella San Francisco en el corazón, tiene el pecho una estrella San Francisco en el corazón, tiene el pecho una estrella